El Santo del Día en un minuto Hoy, domingo 10 de enero, la iglesia celebra la fiesta del bautismo del Señor. El evangelio en este día nos muestra el momento en que Jesús se bautizó. Como dice el mismo evangelio de hoy, mientras Jesús estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. En este día invoquemos al Espíritu Santo, para que encienda nuestros corazones y nos haga reconocernos cada día como hijos muy amados por Dios. Cuánta alegría puede haber en nuestro corazón al sentirnos como hijos predilectos de Dios. Que esa certeza nos acompañe y guíe en las diversas situaciones de nuestra vida. Que el Señor te regale su amor y su paz. El Santo del Día en un minuto Sigue nuestro podcast en la página en Facebook Santo del Día en un minuto Y en Twitter en arroba santo en un minuto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!